amigos amigos buen día buen día buen día oigan aquí estoy aquí estoy como lo dije en el vídeo anterior que iba a estar mostrándole el nuevo lugar ya de día cuando se viera porque recuerden que el vídeo anterior llegué de aquí a la casa de noche y amigos miren miren aquí el camioncito miren allá atrás mi camionetica amigos oigan algo bien importante que siempre digo me gusta compartir con ustedes como los logros tú sabes los logros materiales que en realidad no son tan importantes como otras cosas pero bueno estos amigos que ven aquí era un sueño para mí por ejemplo este camión era un sueño para mí mírenlo aquí esa camionetica ese pick up pero un sueño para mí y mírenlo aquí este espacio era otro sueño para mí y aquí está amigos quiere decir que amigos los sueños se cumplen los sueños se cumplen la verdad que estoy bien a merizo estoy bien 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 contento y nada les digo ayer me puse a fregar el camión y voy a grabar un vídeo fregando el camión que ahí lo vamos a mostrar para mostrarle unos recortes más o menos de como lo fregaban ayer para que ustedes puedan ver ahí no grabé más porque me cogió la noche y aquí hay tremenda oscuridad no tenemos todavía buena iluminación y entonces no no grabé tanto como dios vayan mirando más o menos como fregué que fue una fregadita amigo express una fregadita express más bien tú sabes el fregué lo que era pintura el chasis tiene un poquito agua pero tampoco quise meterle mucha agua chasis para que no fuera a caer mucha alguna raza más con el piso porque aunque mi chasis no tiene casi grasa ni aceite pero bueno no quiero tampoco ensuciar aquí esto tú sabes entonces fue un lavado un lavado express que ahora se los muestro con cámara en mano que quedó bastante bastante bien tampoco está tan sucio pero bueno y ahora quiero mostrarle aquí con la cámara en mano como quedó el camión quiero dar un pasecito a los rines ahí con la mano con la pastica de abrigo y nada amigos compartir con ustedes estoy levantado desde las 6 de la mañana ahora son como las 7 creo ahora fue que empezó a salir el sol por eso ando con este abrigo y la gorra porque haya mucha como hay como mucha humedad tú sabes mucho sereno como vive yo entonces por eso ando así amigos con esta ropa como si fuera frío aquí pero no hay frío hace tremendo calor y nada amigos contento contento espero que hayan podido ver ahí los recortes que hice en los pedazos de vídeo de ayer yo fregando el camión que el padre patricia me estuvo ayudando y mi papá también me estuvo ayudando aquí a fregar el camión aquí y nada amigos ya saben contento contento vamos a coger cámara en mano para seguir grabando un poquitico aunque sea este día aquí para compartírselo amigos ya está saliendo el sol ya fuertísimo nada amigos como digo fue una lavadita expresa y el tanque le di con detergente con un guante me quedó ahora mismo está como digo como hay mucha humedad estaba todo mojado no hay eso son como se la han pegado como se la han pegado como visitos insectos se la han pegado pero nada quedó me gustó me gustó como quedó usado me gustó como quedó los frenes que estaban bien sucios también los fregamos como digo el chasis le tiré un poco de agua también los rincitos igual le eché agua con jabón y yo no sé si pudieron ver ahí en el en el cómo se llama en los pedazos de vídeo que les mostré aquí igual también por acá atrás lo freé todo esto aquí también quedó bastante bien yo creo quedó bastante bien quedó bastante bien amigos y nada como vamos a coger ahora la pastica esa para darle un poquito a los rines para ver si mejora un poco porque se vea se ven ya no se ven tan tan brilloso y ya y los tanques amigos miren los tanques estos están manchados no es como como que han caído goticas de agua de agua sucia no entonces se ha quedado manchado ya esto amigos ya eso sí no se vaya ya se necesita una pulida una buena pulida necesitamos pulir los tanques los dos tanques todos los rines las cajas que en realidad yo quisiera mismo poner los covers de las cajas para evitar meter en esa pulidera de las cajas también y poner los covers de stalin steel cromados y ya entonces no tenemos que estar puliendo las cajas ese tanque de ahí también esto también esa pieza que hay que pulir la yo quiero pulir todo los miedos también ya están como como ya un poquito opaco también las luces el grill no no amigos este camión lleva lleva una buena pulida una buena pulida y bastante trabajo tú sabes creo que son como dos días de metido en el en el lugar para para pulirlo y aquí veo bastantes defectos me quedan bastante defectos de la fregada que le di pero bueno como digo fue una fregadita amigo una fregadita express voy a ponerme guantecitos que lástima este defender compadre le di un golpe aquí vale ni me interesa parece que fue como algo en la carretera está como hundido ahí no ven y aquí está la marquita casi nuevo casi nuevo este defender amigo yo lo casi casi acababa de poner ni me di cuenta cualquier movería ahí un pedacito de un pedazo de un recape de un pedazo de una goma un bicho no sabes imaginen ustedes amigos que uno maneja en las noches y eso que yo amigos para eso soy cuidadoso andando todo el tiempo mirando que no vaya nada en la calle para no es pero que casi nuevo se me dañó aquí el primer guante y coger las pasticas esas y darle un chinchito a ellos a los rinzitos antes que salga el sol fuerte esta pastica ya se la he mostrado a ustedes es bastante buena no sé la cámara donde donde coge bien ahí ahora pero bueno la esposa la muestra mejor si acaso patica rosada después se le ha mostrado bien el nombre y bueno no es tampoco una gran pero pero creo que trabaja bastante bastante bien para aquí cometeo aquí la esponjita de éste y nada amigos y pasar es más nada ya ustedes les he mostrado otras veces estas otras veces ya yo dándole un pasecito con esto con esta pastica a los rinzitos pues amigos oigan mira algo que me gusta hacer a mí es esto ¿no veis? por eso yo creo que es un sueño porque me encanta esto de puede tener caminos así en la casita tú sabes la andas tempranito mira ayer lo fregué tú sabes pues puedes cambiar por ejemplo poner una lucecita de camión pues tú sabes hacer boberías tampoco puedes amigos hacer tampoco ponerte a hacer aquí en la casa trabajo de mecánica grande tú sabes nada cosas así por el estilo nada que tengan que botar aceite nada que tengan que botar agua del camión sino amigos cositas así como esta ¿no veis? darle un poco de brillo al camión echarle un poquitico agua cambiar una que otra lucecita por ejemplo limpiarlo por dentro mira ya Patricia a mí me le dio vacuum adentro el piso mío de atrás es como de alfombra y Patricia me le pasó ahí el el vacuum, Patricia se montó ahí en el camión me bajó toda la ropa y la ropa de cama y la ropa sucia me la bajó, me la lavó ya me tendió la cama todo preparadito tenemos amigos la comida aquí podemos tomarnos un traguito yo no soy muy mucho de tomar pero si me tomo un traguito desde en cuando me tomo un tabaco para celebrar y así amigos y tener que ir a la familia aquí se quita porque a veces yo me voy por la yarda a hacer cosas en camión y me paso tres días en la yarda o sea llego a trabajar una semana y luego voy por la yarda no sé un día entero por allá solo para poder hacerle algo al camioncito entonces aquí podemos amigos matar un pájaro, dos pájaros un tiro como dice el dicho, iba a decirlo mal ya bueno esto no va a poder ver pero mira se pone rápido la esponjita negra y como digo no me voy a forzar mucho esto va a ser de aquí una pasadita no sé si se va a ver el cambio o no no sé si se sabe el cambio ¿no? vamos a ver no sé si echarle más si echarle más más pastica esa pero no sé ah mira el trapito este los trapitos que voy a con los que voy a limpiar me queda bien poquita, bien poquito como digo, bien poquito cosas esto entonces tengo que abrirlo para que me alcance para pasarle a todos los a todos los rines entonces amigos ahora ustedes me van a decir cuando termine a ver si ven el cambio o no ven el cambio también no se lo mostré de cerca ahí que ni se como esta la cámara la cámara se ha puesto ahí bueno amigos cuéntenme ahí en los comentarios si alguno de ustedes ya tiene en su casa un lugarcito para poder llevar esos camioncitos o cuéntenme si también es su sueño también parecido a los míos bueno yo no he ni desayunado nada como dije me levanté a 6 de la mañana solo me desperté no tenía sueño y ya vine para acá afuera ya a hacer cositas de aquí ni sueño tengo amigos oigan esto cansa tengo el brazo cansado ya oigan cuéntenme ustedes si ustedes ahí amigos que me están viendo manejan también saben que uno ya lleva mucho tiempo manejando camiones como que ya cualquier cosa esta uno se cansa del doble por ejemplo aquel día que me puso a cambiar las luces a poner luces en trailer amigos al otro día casi no podía levantarme a la cama por el dolor de los pies detrás agachado todo el día y por ejemplo ahora me pongo a hacer esto y me da también dolor en los brazos porque amigos no estamos acostumbrados tú sabes estamos acostumbrados al trabajo con nosotros que sentado todo el día sin movernos entonces cuando tenemos que hacer algo así físico ya no tú sabes nos cansamos más fácil por lo menos a mi me pasa tú sabes cuénteme si a usted le pasa lo mismo a Dios déjenme terminar aquí y ahora les muestro el resultado porque si no vamos a hacer un video amigos por lo menos de dos horas porque yo creo que vamos a meter como dos horas aquí en esto amigos miren aquí a ver si te notan la diferencia miren aquí a mi perra Guayri huele que tú hueles ahí ten cuidado que se tiene químico y cosas qué les parece amigos ven la diferencia sí o qué sí o no para este ladito de aquí esta de aquí miren aquí miren aquí qué les parece qué les parece sí cambia eh cambia con una penita un pasecito cambia eh apenas un pasecito y cambia sí cambia así vamos amigos vamos a ver qué más hacemos qué más hacemos aquí en lo que nos queda de día vos estás grabando todo el día aquí todo lo que pueda amigos para compartir con ustedes ahí así que vamos a seguir vamos a seguir a ver qué más tengo que limpiarle un poquito el piso dentro del camión acotejar todavía bastante dentro del camión vamos a eso dígame tú estás buscando a papá eh sí hola papá dígame qué quiere quiere subir con papá hola papá hola tú quieres subir con papá papá limpiar el camión acá adentro viste espera papá te ayuda ahí papá te ayuda ahora qué espérate dame la mano qué hace papá papá limpiar el camión dame la mano ay 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 mira waaaau miren qué lindo miren qué lindo papá limpiar el camión adentro ok que limpiar, que limpiar, que limpiar ¿Tu quieres? despacio, despacio, muy bien. Ven camina para acá, ok, tú te sientes en la cama y papá limpia el cuarto, el camión, ok, ok, tú te quedas ahí y papá limpia aquí todo esto, ok, papá limpia el piso, porque mire, mamá limpio que ayer el piso este de aquí, ahora papá va a limpiar lo que son los los plásticos y el piso el camioncito. Estoy limpiando, estoy limpiando mamá. Cuidado, ¿sabes qué es eso? eso es un termómetro para ver la temperatura de aquí del aire del camión. No, pero eso no es para eso, eso es para el camión, ok. Muy bien, ¿lo hiciste muy bien? Sí. Ok. 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 Cero. Cero. ¿Está en cero? Cero. A ver. Cero. ¿Está en cero? Ok. ¿Qué cantidad de hechujas de polvo tiene esto aquí? Increíble, mira que yo limpio esto. Pero siempre, como digo, siempre entra polvo. Siempre entra polvo. Yo hago esto una vez por semana mínimo. Tiene hambre. ¿Tú tienes hambre? Sí. ¿Qué quieres comer? eh. ¿Ese? ¿Cómo? Ja. ¿Tú sabes que hay comida ahí, eh. ¿ Ta como tú sabes? Sí. ¿Tú sabes que hay comida ahí, eh. Vamos a ver qué hay de comer. Provisa a ver. Voy a ver que hay ahí. A ver que hay comida aquí en la mesa normal, aquí en la mesa, en esta parte. A ver que hay de comer ahí, mamá. A ver qué hay de comer. ¿Qué encontraste? Aquí está amigos, quiero ir a una limpieza superficial también, algo rapidito igual ahí, la toalla por los pies, la toallita para poner aquí amigos los fotífonos, a veces le pongo un teléfono aquí en el piso, la cámara la pongo aquí a veces, la cámara la pongo aquí en esa toallita, y ahí el papel para los mocos, y nada amigos ya, ya limpie aquí es rapidito, la toallita de aquí de atrás por los pies también, y por aquí está Elena que me estrujo toda la cama, todavía falta poner la funda de las almohadas, y nada, ya no hay claridad aquí, por aquí amigos, lo que no puede faltar es el olorcito, que yo creo que está, a ver, está encendido, lo pongo ahí en el mínimo, a ver si se le ha acabado ya el, el, el spray, pero no creo, debería tener todavía spray, no sé porqué no he hecho, debería haber hecho, a ver, ahí está, ahí está, ahí he hecho, ya lo pongo el mínimo ahí amigos, y eso da tener un olor riquísimo acá adentro, pero un olor bien, bien, bien rico, bien rico, bien rico, bien rico, así que ya saben, por aquí terminamos, por aquí terminamos, por acá adentro, por fuera también terminamos, así que ya mañana tengo que ir a descargar, que estamos cargados, tengo el trailer cargadito en la hierba, así que vamos a bajarnos de aquí, terminamos ya este videíto, así que voy a ponerme a hacer otras cosas que tengo que hacer aquí en la casa ahora, y ya ahorita en un ratito me pongo dedito a este video y se lo comparto, espero que les haya gustado amigos, y ya saben, nos vemos en un próximo video, bye bye y muchas bendiciones.